Este sistema, con maíz de ferina, esta noche la vamos a compartir, con el sonido, el sonido Pania, esta noche es el sonido Fantasmaster, el sonido Mr. Chucky, y ahora si los ojos durosos, van a echar otro rap, papá, uno pa' delante, uno pa' atrás, sonido famoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a gritar, y ahora que venga, el sonido, Pania, 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 ahora, para ponerles amores lejos, la chica es Bania, para el chamaco, y un ahorito, y cumple a su abuelo, y quita y un cuidado, los que se ha castigado el chico, el famoso, la famosa Meche, el dulce y luz, ya va a la chamaco, medio metro, y todos los dones dros, al decir alcanzable pincel, cota que, las gala, el papi rostrera, elا sopireya, el cuello primo sin amor, noruego, colombiano de la dieciocho, y Mario Bollón, que tenga, famoso. ¡Ay! Ya venimos, ya llegamos cumpleaños, viene Amor y Chela Chivita Custecía, famoso bracito, año 97, el mayema de caderas, boligón, mamaditos más, y que van a pantas noches, ya viene Mr. Chucky, échale Chukilín, la beña meche, su amor y lo coche, la más hermosa, mi nina Yesi, Échale Chukilín esta noche y que suele que tiene que tiene que tiene que suele que suele que suele el caballo el original que suele que suele ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Para 97, para Bracito con los negros vestidos, entrego malones, exiliados de sabor, para esta noche, toda la banda, Rodrigo, la chica con bandera, para Chico Paris, para el time de memoria, de los niños de la banda, bienvenidos hoy, Matiú Pallel Rulo, de Caldera, yao, ahora, canelita, chamacos de candela, Alice Inalcanzable, Chris Scott again, la escandita la bella, el avión, la come letal, y topan la huestomonía, sabor, y que venga pa' estas masters, ahí viene, échale pa' estas masters, en precios van, la maestra Imer, Samuel Tange, ¡ahora! Dona la banda, Chico Paris, de Caldera, su gran universidad, Caterina, yo voy a beserte, esta noche, la chica con diosa, su vieja corbendo, mi compañero Gluma, esta es el Chonaca, con cruzando a Sampampaluma, bajo tambien, larada, esta lejos, que venga pa' Dudek, esta noche, ¡Gracias! 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 17 gracias, producciones Marufo, presente también mi compadre, hora de Chucky, no manches, toque el micrófono, están buenos los toques, para los chabacos de caderas, para mi compadre famoso, el famoso Dexter TV que está con nosotros, el desgreñado de la noche, hora de Chucky, viene mi compadre famoso, para toda la bandota, mi compadre famoso Gus, fondo musical, continuamos. Para mi compadre famoso, para los chocos jugosos, ¿dónde están los chocos jugosos?